El Trabajo de la Nación El Trabajo de la Nación No desesperedes vosotros, que sentados ahí... Ahí, ahí... Ahí en un prado, o silenciosos... Vien hasta Romaría para… Vien hasta desprados para tener una conversa con vos. Vos, vos, vos. Enos. Ustedes, por respecto. Buenas tardes. En los tiempos que corren es difícil afirmar nada que no sea un tartamudeo con sonidos extraños, un balbuceo raro, rarito. El mundo está lleno de esos que preguntan con la lengua fuera porque no saben. ¿Qué dice esta? ¿Qué dice esta haciendo? No sé, no se sabe. Nadie sabe nunca lo que se entiende al otro lado. Uno dice pan, el otro entiende lunes. Toma, más vos que para ti. As flores do verde pino, todas, todas, todas para ti. Andar el mundo no es fácil. Vos, vos, vos. Digo, 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 iba a correjo. Vos, vos, digo, iba a caber, digo, digo, guau, 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 guau. Vos, vos, para, 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 para eso, para ese bucolismo. ¿Dónde barruntan las becerritas, lo? Vos, los pies se nos llenaban, los pies se nos llenaban de una tierra. ¿Una tierra? Cuando llueve en la ciudad, como no hay la costumbre de la lluvia, las gentes se ensopan en los charcos. Un, 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 un terraguero que dolía, la negrura, la costra. Dolía la, el, tierra, el terral. Dolía, 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 do, 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 do. Se nos llenaba la boca de pe. de peque de pecados y no se podía parar no no se podía no sé poco para 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 así va así va la cabeza que se rompe de salud tenía unos problemitas de salud pones un pie aquí y eso es un paso pones la lengua y es una aparición